muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos en otro capítulo más de 15 impact y qué emoción que nos acabamos de entrar de una doble noticia bastante importante como han visto en la portada les he puesto a new billet y a wittrosle que ya habíamos hablado de él de hecho hemos estado hablando de ellos incontables veces tras veces tras veces tras veces y pues bueno ya sabíamos que uno era por ejemplo de agua pero no sabíamos wittrosle de qué elemento era vale todos tenemos la idea ya puesta de que wittrosle se va a ir al banner permanente y al parecer pues bueno por aquí al señor kovacs enterado de la información como otras redes también lo he checado pero bueno a mí me gusta darle el agradecimiento al señor kovacs que gracias a él sabemos toda esta información para que pues bueno nos vamos adelantando un poquito a lo que venga más adelante y saber en qué gastar nuestra portada si bien ya sabemos que wittrosle que es este señor de aquí ya tenía por así decirlo entre la comunidad todo el mundo tiene la idea de que se va al permanente pensábamos o se creía o se había dado la información de cierto modo de que el personaje iba a físico vale ahora nos cabe la duda porque nos han cambiado la voltereta no sé si mejor yo se habrá dado cuenta de obviamente los chismes directos y lo que sea y nos han cambiado la papeleta que me refiero de que al parecer el personaje entre comillas y digo entre comillas porque todavía tampoco sabemos sus quits de habilidades ya no es un personaje de físico y pensábamos que iba a ser claymore porque si nos habían dicho hace tiempo como desde la 3.7 3.8 algo así más o menos recuerdo pues bueno ahora resulta que el señorito pues ya también cambió de arma y cambio de elemento este cierto punto al que me refiero cambio de elemento si bien el crío funciona con los daños físicos al parecer el señorito wittrosle se acaba de cambiar de arma dijo me chupa tres pingos la la claymore y ahora quiero ser mago pues bueno al parecer va a ser crío catalizador y esa es la noticia que quiero pues básicamente comentarles el día de hoy y porque digo que puede ser que ya no sea físico como se le ha dicho al principio porque los catalizadores por lo general tiran siempre maestría vale y precisamente como está mi amigo clip ahorita en el chat porque te lo estoy grabando en vivo mientras transmitimos así hemos quedado todos como el señor kovac da foo así quedamos igualito vale y también bueno con la noticia de que ya sabíamos de wittrosle creíamos que a lo mejor iba a ser espada corta pues no también nos llevamos la sorpresa de que también se cambia al catalizador hidro este sí mantiene su elemento y se queda de esta manera y así nos hemos quedado y nada chicos espero que le haya gustado la noticia son dos pequeños monotitos de una noticia pues bueno muy pendeja pero al final de cuentas va a ser relevante si bien wittrosle probablemente se va a terminar yendo al permanente ya tendríamos si es que esto ocurre dos críos en el permanente o sea que ya no sería solamente kiki y pues bueno por ahí también les dejé en la pantalla que obviamente aquí no lo voy a mostrar les dejé algunos catalizadores que probablemente visualmente funcionen bastante bien con ellos así que ahí dejo la miniatura y espero haya servido esta información al que quiera tirarle al personaje y todos nos quedamos de la misma manera da foo y nos vemos en el próximo vídeo venga